El nuevo parque eólico Los Cururos en Ovalle toma su nombre de un mamífero y roedor que vive justamente en nuestra zona. El parque desarrollado por la empresa colombiana EPM destaca no solo en su tamaño sino también en el acuerdo que se logró con la comunidad agrícola La Cebada. Es que Los Cururos contempla un contrato de arriendo a la comunidad por el uso de sus terrenos además de un porcentaje de las ventas de energía que se generarán en el lugar. Aquellas pasarán a manos de la comunidad favoreciendo a cerca de 80 familias de la zona. Este parque eólico nos permite como gobierno aumentar la participación de la energía renovable no convencional en la materia energética de Chile. O sea, más energía y más limpia. Nuestra meta, ustedes saben, es ambiciosa. Es que el 45%, o sea casi la mitad de la capacidad de generación eléctrica que se instala en nuestro país entre el año 2014 y el año 2025. Es decir, todos los nuevos proyectos que se van a estar instalando provengan justamente de energías renovables no convencionales. La iniciativa, según la presidenta, también ayudará a cumplir la meta del gobierno para que el 45% de la energía que se instala entre el 2014 y el 2025 provenga de fuentes de energías renovables no convencionales. Un anuncio importantísimo considerando que en la región de Coquimbo se produce el 73% de la energía eólica del país. Tenemos más de 15 proyectos en cartera y la presidenta nos ha dado una misión de acelerar. Yo me he comprometido a desburocratizar el tema para poder tener más inversión precisamente y apalancar recursos a través de los muchos privados que quieren venir a trabajar a nuestra región de Coquimbo junto con nosotros para el desarrollo de nuestras 15 comunas, de nuestras tres provincias, por supuesto. El parque eólico cuenta con 57 aerogeneradores de 1,8 y 2 megawatts distribuidos en dos propiedades contiguas Pacífico, de 496 hectáreas y con una potencia nominal de 68 megawatts de potencia y Cebada, con un área útil de 916 hectáreas con una potencia nominal de 41,4 megawatts de potencia. Cada grupo de aerogeneradores cuenta con transformadores individuales que se conectan a una red colectora que es la que conduce la energía hasta la subestación La Cebada, desde donde se inyecta electricidad al sistema interconectado central. Durante el próximo año se aumentará en un 49,4% el presupuesto del Ministerio de Energía, siendo el incremento proporcional más alto que se dará en un ministerio para el 2015. Melisa Rodríguez, Panorama 15.